el secreto del éxito de la Bauhaus uno de los ejemplos mejor pensados para la educación la escuela perseguida por los nazis en alemania que revolucionó la arquitectura y el diseño por medio de su forma de enseñanza en berlín el archivo de la Bauhaus el museo dedicado a la icónica escuela de diseño arquitectura celebró una breve despedida en 2018 antes de sus renovaciones hasta entonces presentaba una retrospectiva de los mayores éxitos en su colección la mayor de la Bauhaus en todo el mundo objetos exquisitos que muestran cómo esta escuela definió el buen diseño para la mayoría de la gente la palabra Bauhaus evoca un cierto tipo de arquitectura una estética austera que engendró miles de torres de apartamento pero la Bauhaus fue mucho más que un estilo arquitectónico representó una nueva forma de pensar un siglo de su nacimiento hacia finales de la primera guerra mundial sus ideas aún establecen el patrón que rige nuestra vida la Bauhaus fue fundada en 1919 en la ciudad alemana de Weimar por un arquitecto prusiano llamado Walter Grob quizá uno de mis preferidos pero allí no se enseñaba arquitectura se trataba de una escuela de arte diferente de cualquier otro en lugar de dibujos de desnudos o naturaleza muerta los estudiantes aprendían a ver el mundo de una forma completamente nueva Bauhaus significa literalmente construir casa pero Gropius no quería sólo elegir edificios el arquitecto deseaba crear una nueva clase de artistas que pudiera involucrarse en todas las disciplinas la escuela de arte tradicional era conservadora y elitista y los colegios técnicos eran convencionales y deprimentos no hay una diferencia esencial entre el artista del artesano decía Walter Gropius derribó las barreras entre las bellas artes y el arte aplicado no hay una diferencia esencial entre un artista y un artesano sus alumnos aprendían cerámica impresión encuadernación y carpintería estudiaban topografía y mercadotecnia volvieron a la esencia de sus disciplinas y comenzaron a ver el mundo de una forma diferente un objeto definido por su naturaleza señaló Gropius para diseñarlo de forma que funcione apropiadamente debe estudiarse en primer lugar su naturaleza y para que satisfaga su propósito a la perfección debe cumplir su función y forma práctica en lugar de sentarse escuchar lecciones en salones sin vida los estudiantes de Gropius asistían a talleres y aprendían haciendo los resultados fueron extraordinarios la Bauhaus produjo una diversidad increíble de artefactos desde lámparas con sus pantallas de aluminio orientables y sus brazos articulados hasta juegos de ajedrez todos los diseños se distinguían por su funcionalidad y elegancia eran simples y útiles y su simplicidad los hacía bellos en una época en que primaba la ornamentación este diseño simplificado era revolucionario era el comienzo de una nueva era en materia de diseño los talleres Bauhaus son laboratorios en los que prototipos de productos aptos para la producción en masa son desarrollados con esmero y mejorados continuamente afirmó Gropius en estos laboratorios la Bauhaus entrenará y educará un nuevo tipo de trabajador para la artesanía y la industria que domine tanto la tecnología como la forma no todos compartían su visión desde luego los edificios de Walter Gropius reflejan el más puro estilo de la Bauhaus que están construidos con materiales nuevos que les confiere un aspecto moderno desconocido en aquella época sus fachadas son lisas y las líneas claras y carecen de elementos ornamentales innecesarios con ello Gropius ha sido uno de los creadores del llamado estilo internacional en la arquitectura este es en definitiva un gran ejemplo de hace un siglo para la educación la evolución y la revolución de este medio